Desde el Grupo Municipal Popular valoramos positivamente la creación de un grupo de trabajo para las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castellón. Los miembros de la Mesa defenderemos modelos fiscales opuestos, ya que ante el modelo confiscatorio de la izquierda, nosotros seguiremos presentando propuestas que incentiven a las empresas y comercios de Castellón a invertir y a crear empleo. Propuestas que, por cierto, el año pasado ya fueron rechazadas por el tripartito.